¡Suscríbete al canal! La verdad ¡Hostias! ¿Dónde va la aracne, tú? ¿Me podéis dejar? Gracias ¡Qué locura, tío! Me han venido a buscar hasta la esquina, tú Si van a precombatientes, aparte de la fama y el prestigio es algo más Eh... no lo sé, la verdad Cofre de 400 gemas Oye, ¿cuánto dura? Ah, vale Eso lo subieron, la verdad Bueno, espérate Igualmente, aunque se la hayan subido Soy un puto tío ¿Me está diciendo que ese stun ha sido un segundo? Porche Lo más normal del mundo, la verdad Lo más normal del mundo Que mi aracne mate a ese tío en izquierda Y que le dejen las putas micas de izquierda a ellos Lo más normal del mundo Lo más normal del mundo Lo más normal Lo más normal del mundo Perder presión después de haber matado a ese tío Bien, tío Supongo que RAD allí tiene mucha presión Porque es tan negativo en el Mike 2 No lo digo de mala forma Simplemente hay que ver el historial de Hi-Rez No es cuestión de ser negativo porque sí Yo era el primero que quería ser full positivo y todo el rollo, pero... Viendo el historial de Hi-Rez es imposible La han cagado siempre y la van a cagar siempre Una empresa que no se dedica a llevar juegos Se dedica a cargárselos Pero bueno A lo mejor no sorprende a todos, tío No me calla la boca Ojalá Ojalá Por lo menos en las últimas patchnows Parece ser que han creado algo de hype y tal Había bastante peña en Twitter Diciendo que les parecía un acierto y tal Así que... Algo es algo Algo es algo Eh, papito ¿Cuánto rango tiene el dash ese, tío? Lo digo porque parece que va a llegar a mi casa, ¿sabes? Como el uno de Hércules Sí, mis cojones Si parece la ulti de Ra, cabrón Si me ha tirado Ha tirado el... Ha tirado el uno Antes de entrar al pit del blanco Y ha acabado aquí, tío ¿Qué cojones? Soy una locura, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Wingen Creo que me faltaba Un puto virgen con mythical congelándome wave Eso ya es el pic de la comedia, vaya El pic de la comedia Nadie me está cookeando un gankeo, tío Vuelve que te va a tocar un Crazy Waffe en tu equipo Vas a ver que no la toca Una ultima, que cuyo irate Bien Bien, Blue Esto para el T.D. Espero que no me van a gankear ahora Qué fraudulento es, eh Es que además lleva el combo completo, tú Defensa de primero Bueno, le faltaba el Thorns El cabrón Le faltaba el puto Thorns Defensa mystical Y el... Y la mierda personaje este Lo he dicho, le faltaba el puto Thorns Si me puedo meter aquí una rotación o algo Nah, no tengo blink Voy a hacer blocks y ya Tengo un poquillo de pasta Supongo que se ha llevado el blanco Bueno No es la mejor línea del mundo Pero bueno Hacer la de Thor Ya lo verás Combat, ya lo verás No ha sido el mejor Thor del mundo Es decir Los games Los games que me salen en duel Son bastante mejores Vaya el cabrón Menos mal que El daño de la misi Cada hecho que lo pudiera matar Con esos dos, pero Aquí yo Alguien más Alguien más, tío Alguien más Pregunto Alguien más Muy bien Vamos a meterle ulti Al unido que se puede salir Qué locura, tío En fin, tío Qué locura, piche Qué aburrido, tío Cuando hacen esas mierdas ¿Para qué cojones? ¿Te vas a ir a matar a un puto tir Que está contra un buggy Cuyira random? Ah, vale Que le sacan dos niveles a mi Medio Hostia Nick en el otro equipo Es Jesucristo En el mío Un puto ral Le saca dos niveles Es una locura eso Es una puta locura La verdad Hay que comentarlo Ah, esto no ha volteado todavía Worth, la verdad Porque tiene bitch Mi gemoja, tío Bueno Me ha venido del carajo Porque me ha llevado la kill Pero Un rarete, ¿no? Déjame jodido fraude Qué locura Qué locura, tío Que sí Que ya te hemos visto El qué, Miguel El game Asqueroso, tío Me ha atropado Ufi Campeándome Y estoy contra un puto Notas Con una ballena Picha que No sé qué opinar La verdad Ya venía El mejor rare del mundo Vamos a meterme un snipe Y one shot de arma Espérate tú Capaz que me toca hacer Pensa mágica Bien más absurdo Es que No lo No sé, tío En plan Es que está mal hecho, tío Es como Es como Heindal, tío No sé, en plan Falle de diseño, tío Fallo de O sea, no de diseño Sino de 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 que no piensan En plan Cuando sacan un dios ¿Sabes? Dices, ¿esto qué es, brother? Mira el pavo Cuando se sube Tan tranquilo Ahí está Un doble defensa física ¿Por qué? Pues porque Puedes taquearlo Sí, estoy muerto Es que ¿Para qué cojones hago eso, tío? Digo, bueno Se está tepeando Mi Se está tepeando Mi support Voy a meterme aquí Entre la cura Del Del Quirón Y tal Con el uno Me salvaré No La edad Allí ha tirado El El uno O sea, estoy perdiendo Contra Uno Una panda de random Estatosférica Por dos físicas Sí, no sé hasta qué punto Esta que esa mierda Pero vamos Que no te sorprenda Que sea un berserker Total Tengo un mago Ya, ya No me había dado cuenta No me había dado cuenta Que Que solo tengo Una yemoja La verdad Esperamos Me juego mi casa Que el cabrón Se haría exactamente La misma build Si tuviera un medio Normal Me juego mi casa No me había dado cuenta No me había dado cuenta Digo, no me voy a tirar beats porque está la aracne dentro Va el cabrón y se sale para pegarle Es que es pa' mearme en la cabeza a mí también, tío Es pa' mearme en la puta cabeza, tío Te lo juro, picha Qué puto cáncer de personaje, tío Este también lleva un nicho igual Supongo que va la pasiva de... Ah, no, no, esto no da ataque speed, ¿no? Eso es cuanto más low estés, más hitas, ¿no? En fin Igual que cuando salga de línea empezar a hacer algo, pero vamos Es que esto es... Ah, mira, compra de mierda Se parece a mí Esto es patético, tío, de verdad Estoy de los guardián en la solo hasta la punta de la polla, tío Me agobio, tío Si no es un puto fracasado, es otro, tío Es que está lleno, tío Está lleno, bicha Está lleno, joder Genial, muchas gracias, tío Los tengo para pillar a los dos Yo he tenido que blinkar más rápido, tío Porque digo... Ah, que me lo quita, ya verás Un Forge Un Forge Bueno, buena rotación ahí No No, 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 no. ¿Cuánto tiempo ha tardado en morir? ¿Qué cojones? ¿No se puede morir en el aire o qué? ¿No se puede morir en el aire? No he entendido lo que ha pasado No he entendido lo que ha pasado Ah, no se puede morir en el aire Ah ¿Qué cojones? Sí, pero por dos Fue el dos de Quirón Ah, le estaba esperando Le estaba esperando el dos de Quirón No lo dice No me fijé ¿Qué juegas? Es Might Ah, le esperan las cosas Pero Como en la ulti A Wukong no le espera el dos de Quirón Le espera un torretazo Pero el dos de Quirón no Y el torretazo no estoy seguro tampoco No sé si se lo come Rodolfo o no Voy a decir que no Y que sí que le espera Bueno, se van farmeando bien ahora Buen TP a la Tier 2 La verdad que bastante worth Claro ¿Por qué no? Quiré defender el piro la verdad Un fuerte Está rolando en el aire Lo Joder Qué asco Mira, ya hemos jugado con el Fatalis Hostia ¿Qué es esta mierda? Se la activa con los Con Porque tengo un tío troleando en mi game ¿Qué es esto? Se la activa con los aliados Qué locura, tío ¿Por qué cojones ha ido a defender solo Nick A la derecha, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Fatalis lo va a defender Peter Pan, ¿no? Por lo visto Es una locura, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Lo del Aracne ¿Cómo no lo hemos llevado? ¿Cómo no lo hemos llevado? Vaya puta carreada Estratosférica, tío Por favor ¿Cómo no lo hemos llevado al Fire? ¿Casi la yemoja? ¿Cómo no lo hemos llevado al Fire? ¿Qué es esto? Puede ser Bueno, hasta hoy fue una pregunta ¿Crees que sabes que te vas a hacer un supermógeno de defensa? Sí, supongo O sea, no full defensa, pero Un Brawler o alguna mierda así mixta Te tienes que hacer para aprovechar No, tú vas a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!